Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, el único que puede llevar al ciclón a lo más alto y aumentar todavía inmensamente toda la gloria que San Lorenzo ya tiene. Por eso te dice esta canción, Tinelli, presidente. El mejor presidente para el ciclón es el cuervo Tinelli, hincha de corazón. Un gran presidente necesita San Lorenzo, Marcelo Tinelli, gestión y éxito. Se siente Tinelli, presidente. Volver a Boedo es el desafío, Puebla Azulgrana, en vos confío. Soñamos la gloria para San Lorenzo, el ciclón el más grande, que el amor no pare. El mejor presidente para el ciclón es el cuervo Tinelli, hincha de corazón. Un gran presidente necesita San Lorenzo, Marcelo Tinelli, gestión y éxito. Se siente Tinelli, presidente. Hay que ser de un cuadro de chiquito, para esa camiseta, hasta el infinito. Sos Azulgrana, y lo llevas en el alma, Marcelo querido, tu club conducirá su destino. El mejor presidente para el ciclón es el cuervo Tinelli, hincha de corazón. Un gran presidente necesita San Lorenzo, Marcelo Tinelli, gestión y éxito. Se siente Tinelli, presidente. Vamos, Marcelo.